David Flores rompe su silencio y acusa a Rocío Carrasco de pegarle de niño. Al parecer a Rocío Carrasco se le acusa de no abonarle la pensión acordada a su hijo David Flores, ya que desde hace cuatro años fue juzgada de violencia número uno de Alcovendas, y desde allí está obligada a pagarle una pensión mensual. Por lo visto ha sido incumplida por un largo tiempo, pagándole la cuota mensual con menos de lo que se le había interpuesto e incluso hasta el punto de no pagar. Todo indica que Antonio David estaba al tanto de si los pagos se hacían o no. La fiscalía acusa a Carrasco. Las acusaciones comenzaron desde que el joven no había estado recibiendo la cantidad de dinero acordado, lo que hizo que su exesposo Antonio David Flores la demandara. El fiscal a cargo del caso llegó a considerar el delito de abandono de familia, que puede ser penado por un año de privación de libertad y 24 meses de multa. El artículo 227 del Código Penal hace referencia al impago de una prestación económica en favor del cónyuge o de los hijos, en este caso para David Flores, tras una separación o divorcio. Dejar de pagar durante dos o cuatro meses consecutivos la prestación económica hacia su hijo puede ser castigada. A pesar del inconveniente, la fiscalía tomó la decisión de no juzgar a Rocío Carrasco con prisión, pero igual tendría que pagar la multa de 10.800 euros, pagando 20 euros diarios por 18 meses. La fiscalía también le exige a la misma 8.200 euros por las pensiones atrasadas entre el 2018 y 2021, más intereses, dejando igualmente el caso abierto. El largo proceso judicial de Carrasco y Antonio David. La demanda interpuesta por Antonio David Flores contra Rocío Carrasco es otra de tantas, ya que se han acusado mutuamente por los daños que se han perpetrado uno contra otro. Se ha dejado claro que su hijo está dispuesto a retirar la denuncia, y renunciar a la pensión con la condición de que sus padres dejen de demandarse mutuamente. Esto quiere decir que esta no es la primera denuncia que Rocío Carrasco recibe por parte de su exesposo. Teniendo en cuenta que estos se han demandado varias veces, Rocío Carrasco va a la victoria, porque le ha ganado tres de las tantas demandas que se han estado sobreponiendo entre los dos. Las demandas comenzaron con Rocío Carrasco al acusar a su exesposo de maltrato físico y psicológico, llevando al mismo a defenderse y llevar el caso hasta un jurado, dejando así el comienzo de una guerra entre estos que por lo visto no ha terminado. Esta y otras más acusaciones entre ambos han sido llevadas ante juzgados, que han decidido la mayoría de las consecuencias que actualmente se conllevan. Estos se han hecho cargo de divulgar informaciones ya sean falsas o no sobre la familia que ahora comparten. Así, han dejado un daño en sus hijos que puede llegar a ser irreparable en ellos. Rocío no ha dicho nada al respecto, como tampoco el mismo Antonio David, quien reclamó el pago de las pensiones, y esto puede acabar en otro enfrentamiento frente a un juzgado nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!